Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos ya está todo vendido porque los 100 ejemplares del nuevo GMA T33 ya tienen nuevo propietario y bueno, como sabemos la joven marca automotriz creada y dirigida por Gordon Murray vendió cada uno de los ejemplares de su nuevo coche super deportivo tipo B2 en tiempo récord y eso que tiene como precio 1,7 millones de euros y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la semana anterior Gordon Murray Automotive, la nueva marca automotriz del legendario diseñador y padre del legendario McLaren F1 descubrió su segundo modelo, el T33 que si bien en un principio parecía que iba a ser un coche deportivo más asequible y menos ambicioso en la parte de rendimiento que el impresionante modelo T50 lo cierto es que con su precio de 1,7 millones de euros antes de impuesto y su limitada tirada de solo 100 ejemplares ya no tiene absolutamente nada que envidiar a su hermano mayor especialmente por apostar más por un diseño que mezcla lo clásico con lo nuevo para crear una auténtica joya automotriz que como sabemos tiene ejemplares que en cuestión de solo una semana ya se quedaron agotados ya que ahora la compañía automotriz de Gordon Murray anunció que todos los ejemplares de su nuevo coche ya tienen propietario por lo que los interesados en este coche superdeportivo del siglo XXI con una clara inspiración en el precioso Alfa Romeo 33 Stradale tendrán que esperar que alguno de sus 100 futuros dueños que lo reservaron lo suelte tarde o temprano en una venta o en una subasta bueno, todo el equipo de GMA está encantado de que los 100 T33 hayan encontrado un hogar tan rápido después del lanzamiento mundial hace poco más de una semana y esperamos la bienvenida a los nuevos propietarios de la familia GMA eso es lo que dice el mimísimo Gordon Murray y con esto también continúa estoy extremadamente orgulloso de nuestro equipo que ha aplicado incansablemente nuestros principios básicos para ofrecer este increíble automóvil bueno, uno de los principios que como explicaba el mimísimo sudafricano en la presentación posee un nivel de calidad de fabricación en cada uno de sus elementos incluidos los de su cabina con pocas comparaciones en la actual industria lo que sumado al personalizado servicio que pretende dar GMA a cada uno de sus clientes justifica el altísimo precio de este coche superdeportivo que no se queda bastante lejos del modelo T50 manteniéndose sobradamente por encima del millón de euros y menos todavía lo sabe en potencia porque el nuevo T33 posee de hecho el mismo motor Cosgur GMA tipo V12 atmosférico de 4 litros que se conforma con una potencia que tiene como potencia 615 CV a 10.500 revoluciones por minuto frente a los 663 CV a 12.200 revoluciones por minuto del modelo T50 mientras que su mienta mientras que tiene como peso 1090 kilos frente a los 980 de su hermano mayor también deja atrás la famosa cabina triplaza del sucesor del McLaren F1 para optar por un formato con dos plazas mucho más tradicional y adecuado para el diseño exterior clásico de este coche un modelo que como ya se ha comprobado se convirtió en un suspiro en un éxito para esta joven firma automovilística inglesa que no hará sino ganar más valor todavía con el tiempo y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao